¿Cómo saber qué es lo que te está engordando? ¿Cómo saber qué es lo que te está haciendo subir de peso muy rápido? Esto puede ser una señal, esto que tengo acá son 25 gramos de azúcar, lo que normalmente la OMS recomienda que tú debes consumir en un día. Ahora hagamos un ejemplo, que tú te tomes un juguito de naranja de estos al desayuno, pues este juguito tiene todo esto de azúcar. Y dos horas después viene tu media mañana y tú decides comerte un paquete de galletas. Y esto contiene todo esto de azúcar. Tres horas más adelante llega tu hora de almuerzo y tú cambias el agua por una bebida carbonatada como esta. Y esto contiene todo esto de azúcar. Y llega la media tarde y te ataca la ansiedad y tú decides ir a la tienda por un paquetico de chicles y te comes entre dos o tres. Y todo eso contiene todo esto de azúcar. Y se acaba el día y en horas de la noche llega tu exnovio a quererte reconquistar y te trae una chocolatina de estas. Y tú pues claro te lo aceptas y te vas a comer todo esto de azúcar. Y dos semanas después tú te estás preguntando por qué te subes de peso muy rápido, por qué te estás engordando muy rápido. Pues claro mira tú la diferencia. Es esto lo que te debes comer y mira todo lo que te estás embutiendo. Soy el instructor Miguel y si quieres aprender a controlar las porciones de tu comida para que no se te engorde más la panza, te espero en mi perfil. Chau, chau.